hola amigos bienvenidos a primeros auxilios hoy tenemos en nuestro vídeo el por qué cuando ponemos el horno en marcha nos salta los diferenciales del cuadro de seguridad de nuestra casa no esto por norma general hoy tenemos aquí un horno de teca pero esto puede pasar con cualquier marca de horno y cualquier modelo y lo que suele pasar en el 90% de los casos es que aparte de tener un problema eléctrico tenemos alguna de las resistencias del horno en mal estado como todos sabéis los hornos pues tienen una resistencia arriba la resistencia del grill la resistencia de la parte de abajo y dependiendo del modelo pues también pueden incorporar resistencias circulares que están en la parte del fondo del horno que vulgarmente llamamos la resistencia del turbo hoy lo que vamos a hacer es comprobar esas resistencias para saber cuándo están en mal estado y también os diré alguna cosa que también puede provocar que nos salte el diferencial del cuadro de mandos de nuestro horno para todos aquellos que nos preguntáis muchísimas veces qué tipo de aparatología utilizamos en nuestros vídeos para hacer comprobaciones o mediciones de todos los electrodomésticos que arreglamos os diré que utilizamos un aparato de kiuritsu que es el que normalmente sale en los vídeos es un tester multifunción que no sólo lleva las dos puntas habituales que puede llevar un polímetro o un tester que son estas de aquí para tomar pues voltajes resistencias comprobar condensadores sino que también incorpora una pequeña pinza amperimétrica que a diferencia de las pinzas amperimétricas normales pues es muy pequeña entonces esto nos permite acceder a sitios muy pequeños y tomar esos consumos de una manera muy fácil cosa que con una pinza amperimétrica normal pues para nosotros no nos va muy bien no nos va mejor este tipo de pinza muy pequeñita que accede a cualquier lugar de cualquier aparato sean microondas sean lavadoras para tomar esos consumos esas mediciones tan importantes para saber si un aparato pues nos funciona bien o no os lo acerco para que lo veáis es de kiuritsu y os dejaré un enlace en la parte de abajo por si estáis algún día interesados en adquirirlo no no se vende en todos sitios pero en el enlace de la parte de abajo podéis comprarlo sin ningún tipo de problema bueno aquí tenemos ya el horno destapado completamente le hemos quitado las tapas y vamos a hacer la comprobación de lo que normalmente provoca el salto de los diferenciales en nuestro domicilio cuando ponemos el horno en marcha si os fijáis en la parte de atrás ahí es donde están todos los terminales de llegada a las resistencias de calefacción tenemos aquí en la parte de arriba pues lo que sería la resistencia del grill en este caso tenemos en la parte central dos terminales que aportan corriente a la resistencia del turbo que está en medio cuando abrimos la puerta del horno la vemos en frente y después tenemos en la parte de abajo los terminales de llegada de tensión a la resistencia inferior no entonces vamos a comprobar cada resistencia su valor ómnico para saber si es funcional y a más a más vamos a ver si tienen algún problema de derivación a chasis no si hay alguna fase que se comunica con el tierra del horno que es por norma general lo que nos hace saltar los elementos de seguridad en este caso los diferenciales de nuestro cuadro eléctrico de nuestro domicilio bueno aquí tenemos la resistencia de la parte de arriba y lo primero que vamos a hacer antes de desconectar los terminales que antes de efectuar cualquier medición hay que desconectar todos los terminales para evitar pues lecturas falsas es importante que os hagáis una foto del conexionado no para saber cada cable dónde va en qué terminal va y cada color dónde va no porque después a la hora de cambiar la resistencia pues os podéis encontrar de que no os acordéis dónde iba un cable y bueno o bien o no os funcionará la resistencia o bien posiblemente tendréis como consecuencia de esa equivocación un cruce y posteriormente un salto de magneto térmico de vuestra casa entonces vamos a quitar los terminales en este caso yo no me hago ninguna foto porque ya me suelo acordar de memoria de formación profesional y una vez quitado ya todos los los terminales no cabe destacar de que antes de hacer cualquier operación hay que quitarle la corriente al horno desconectar de la corriente eso ya de entrada no y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar mediciones en este caso vamos a intentar detectar cuál es la resistencia que nos hace saltar el diferencial del horno entonces tenemos unos terminales donde estaba conectada la tensión de corriente y una toma de tierra este terminal que hay aquí en medio que esto pues está tocando con el chasis del horno y vamos a hacer una comprobación entre entre los terminales entre las fases de corriente y el tierra para saber si la resistencia está derivada para hacer la prueba situamos el tester en la escala de ohmios y vamos a comprobar entre un una fase de corriente que sería por ejemplo esta y la toma de tierra al tocar con una punta del tester en una fase de corriente y la toma de tierra nos está marcando circuito cerrado por lo tanto la resistencia está en mal estado si tocamos el chasis del horno pues también vamos a tener la medición ómnica que nos está dando un valor y eso quiere decir que el circuito está cerrado y por lo tanto este terminal con la toma de tierra se está comunicando y entonces pues la corriente está pasando al chasis y por eso saltan los diferenciales esta sería una de las pruebas a efectuar si la prueba fuera negativa al tomar datos entre una fase y la toma de tierra pues nos saldría infinito que sería esta entrega numérica que nos da el tester este sería el caso en que tomáramos medición entre fase y tierra y no nos marcara absolutamente nada también podéis comprobar los otros terminales porque por ejemplo en este horno tenemos una resistencia doble en la parte de arriba hay hornos que tienen resistencias simples o sea solo tienen dos terminales y el de la toma de tierra pero en este caso si os fijáis hay cuatro terminales no tendríamos una resistencia en medio y otra en la parte exterior o sea dentro hay dos resistencias si queréis también podéis comprobar por ejemplo la resistencia de al lado vamos a tocarla con la toma de tierra y continuamos teniendo pues un valor no nos está diciendo que esta resistencia pues también está derivada a chasis por lo tanto la resistencia está en mal estado también podemos comprobar la resistencia del turbo yo os aconsejo comprobar las todas porque no sería la primera vez que nos encontramos con varias resistencias en mal estado y vamos a hacer también la misma comprobación con el tester vamos a situar una punta vamos a activarlo y a desactivarlo porque este avisa cuando lleva mucho rato sin medición para que no se gaste la pila vamos a tomar una medición entre un terminal de llegada de corriente y lo que sería el chasis del horno si toco entre una fase y la toma de tierra de la resistencia vemos que nos marca infinito eso quiere decir que el circuito está abierto y no hay ninguna derivación de fase a chasis también podemos tocar el chasis del horno y vemos que el aparato de medición continúa marcando infinito en este caso la resistencia está funcional, es correcta y vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de abajo vamos a desconectarla desconectar los terminales siempre antes de tomar cualquier medición desconectar todos los terminales para evitar mediciones falsas, erróneas vamos a tomar la medición entre una fase y por ejemplo el chasis del horno y vemos que el aparato de medición está marcando circuito cerrado, está marcando resistencia eso quiere decir que la fase está comunicada con el tierra de la resistencia por lo tanto esta resistencia también estaría fuera de servicio como veis la búsqueda de la avería no ha sido ninguna tarea excesivamente complicada en este caso hemos visto muy claramente cuáles son las resistencias que nos hacen saltar los diferenciales de casa y este pues es uno de los problemas más típicos de los hornos no sólo del horno de teca que tenemos aquí hoy sino que puede ser de cualquier otro tipo de marca y fabricante del mercado son averías muy comunes también no tengo inconveniente en deciros de que también pueden haber otros factores que os hagan saltar los diferenciales de casa como por ejemplo los selectores suelen quemarse con el tiempo haciendo una inspección visual de este componente puede apreciarse cuando el problema viene de ahí que están quemados totalmente quemados en la parte donde llegan los cables de corriente están totalmente quemados a veces también se suelen estropear lo que serían las regletas de entrada por el consumo se suelen quemar en este caso con una inspección visual veríamos que está toda la regleta de entrada del horno pues completamente quemada pero por norma general como os he dicho normalmente el problema tan típico como este de que se nos va la luz a la que ponemos el horno en marcha suele venir de ahí bueno esto ha sido todo por hoy aquí en primeros auxilios recordar suscribiros al canal porque os ahorraréis un montón de dinero con estas pequeñas reparaciones que sin ningún tipo de duda podéis llevar a cabo con éxito y siempre con nuestros consejos os dejo en la parte de abajo un enlace a nuestra tienda por si necesitáis algún tipo de recambio sea cual sea la marca del horno si no encontráis poneros en contacto con nosotros estaremos encantados de atenderos y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo aquí como siempre en primeros auxilios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!